¡Suscríbete al canal! 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 Yo reaparecí ya, yo ya reaparecí. Y es lo mismo de hace rato. Listo, todo Focus Jacky, Focus Jacky. El que apueste por mí, prometo devolvérsela. Porque dijiste que le vas con todo menos conmigo, me la pagas, eh. Ooooooh. Yo se lo digo la verdad, usted nunca la va a mentir. Y me tocó cancelar los vuelos pa' México, eh. Yo no vivo en México. Pero iba pa' Nuevo México, yo iba pa' Nuevo México. Es que no iba pa' Nuevo México, yo iba pa' Coco Ovo. Marica, no, 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 Jota, yo fui a Saúl y le dije que nos vieran. Bueno, a mí si me da la gana, cojo un puto taxi y me voy pa' Perú, de verdad. Otra vez la misma actividad, huevo. Si pudiera solicitarme un shampoo buenísimo. O sea, Jacky, es chiste malo, de verdad. Mucha zapa, mucha zapa. Mucha zapa, mucha zapa. Listo, Jacky, empezamos bien, ¿no? Esta amistad va de mal en peor, que va a ver, dale. Yo creo que tú sabes que me hicieron mucho. Sí, pero me quieres donde, en el cementerio. Jacky, ¿usted por qué fue de vacacioné y no invito de verdad? No, qué susto, ¿de qué no se vino? Pues yo no estaba esperando a que invitaran y no invito nunca, eh. Derecho, derecho. ¿Está invitado? Puta. Venga. Bien ahí, Nico, buena. No, hay gente muy violenta, de verdad. Yo por lo que no me volví a aguantar con Jacky. Y aquí es de cuándo se volvió tan violenta, man. Yo no la conocía así. No sé por qué no me saludó. Está horrible. ¿Cómo? Ya, todo se supo, ya, ya. ¡Bésense! Eso, eso. Buenas noches. Buenas noches, Doña. Buenas noches, Doña. Buenas noches, Doña. Buenas noches, señor. Doña, le tiró, tiene 77 y está pensionado. 77 y está pidiendo así, Doña. Yo aquí iba de primero, me voy a sacar eso, pues. ¡No! ¡Date la vuelta! ¡Pero pa'l otro lado! Con el camión de Coca-Cola todavía. ¿Tiene otra cra? ¡No! ¡Carajo! ¡Dinero! 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 ¡Oh! Barro, 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 barro. Barro, barrísimo, eh. ¡Qué bastos! ¿Quién vamos a hacer primero? Es con la I. Con la I. Sí, ahí, Jota. Contra esa vaina, Jota. ¡Qué puto! Jue puta, ¿quién se va a explotar por allá? Por eso. ¡So we come, baby! ¡Ahí, manín! ¡Melo, melo, melo! Sí, 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 sí. ¡De pie, papá! ¡De primero del mundo, de verdad! ¡Qué grande, parz! ¡Qué grande yo, esto! ¡Cuatro por cuatro por cinco! ¡Jackie, te la dedico! Vamos a ver a Jackie para ver cómo mueve ella. ¡Calmen a Jackie que hasta que rompe el monitor en estos momentos! ¡Jackie! ¡Jackie apenas va por la moto! ¡Ay! ¡Déjenme el pas! ¡Dígale quién es! ¡El sapo, hombre! ¡No pasé bien! ¡Dígale sapo, metido! Confirmo. De verdad que poquitico, poquitico está hablando de que Jackie iba de última. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ponga atención a lo que estás haciendo y hay que fastidiar! Es verdad, es verdad. Debería prestar atención porque me voy a matar en ese puto avión. ¡Uf! Joder, el abuelo, el abuelo. ¡Dele, abuelo, dele, abuelo! Revisa, revisa. ¡Pero un de control, abuelo! ¡Pare esa moto, hombre! Repite. Son Will se está desesperando ya más que incluso la misma… Incluso la misma Jackie, eh. Ahí, ahí, ahí. Así, abuelo. ¡Archela, abuelo! ¡Archela, abuelo! ¡Archela más! ¡Pare eso más! Son Will le va a dar un ataque, weón. Son Will le va a dar un ataque más. ¡Ay, Dios mío! ¡Abuelo, pare la moto, abuelo! ¡Párenla! Es que Jackie ni siquiera sabe a qué le refiere él. Pero, abuelo, póngase serio, abuelo. Cuando caigan, no acelere. Que le quise echar hacia adelante. Acelere ya que… Son Will que la tiene estresada, hombre. ¡Que te calles, putas, hombre! Sí, sí, se ha pasado, el indio. Sí, pero igualmente no se lo he lanzado porque ya está. Sí, gracias. Acelere. Acelere, acelere, hunda control. Eso, control, control. Pero no mucho. Control, control, control. Eso. Vamos ya, que ni si se pueda. ¡Que lo hunda, pero no mucho! ¡Vamos! ¡Ay, coño! ¡Acelera esa vaina! ¡Acelera, pues! ¡Acelera, acelera, 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 acelera! ¡Vamos! ¡Como el bicho de primero, papá! Dale, dale, acelera, 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 acelera. Dale, eso, eso. Dale, dale, dale. ¡Sí! Vamos, vamos, vamos. Aquí sí se puede. Ey, ey, amigos. Ahí, ahí. Control, control, control. Me mata, aquí, me mata, aquí, me mata. No, no, no. Yo como estoy igual destresado, voy a ver a Jackie. ¡Eso! ¡Eso! Ahí se mata. Está pasando. ¡Uf! Dale, chove, dale, chove. Es más, ahí se va a matar. Ella no va de última, va de octava. Somos ocho. Te vas a explotar. ¿Cuánto apostamos? Te vas a explotar. ¿Cuánto apostamos? ¿Cuánto apostamos? Tranquilo, ella no va de última, va de octava y somos ocho. Y no explota, de verdad. Y no explota ahí, Jackie cayendo, de verdad. Qué suerte hay que tener. No, ya han hecho espacio rápido bailadito. No, ahí explotó. ¿Te imaginas explotar ahí? ¿Te imaginas bajar todo eso y explotar ahí? Soy el chufu. La primera la refei. La primera la refei. La primera la refei. Convoy, muchachos. Convoy. Vamos, vamos. Siempre se hizo el convoy, vamos. Indio, quité de ahí, hombre viejo, cacorro. Quité de ahí, hombre viejo, cacorro. Mal parió. Eche, no. Ah, pero este uno… ¡Eh, indio! ¡Tus papás son primos! De bebé, allá cayeron dos, de verdad. ¡Ay! ¡Eh, que me tiró! Quité de ahí, mal parió. Hijo de puta. Ahí voy, ahí voy. Quíten de ahí, payasos. Quíten de ahí. Santiago, es estorban, hermano. Estorban, hermano. Voy llevando el agua pa' la guajira, por favor. Jota, cuidado, que me atropella, hombre. ¡Cuidado tú, cuidado tú! ¡Que me caigo! ¡Quíten! ¡Es que nada! Sus papás son Will, de verdad es que… Este mal parió me tiró. Te quiero, guapa. ¡Te la huya! No, 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 no. ¡Asia! ¡Nala! Pero este hijo de puta de son Will… ¿A que me tira? ¿Por qué no culea? ¡Puta! ¡Vamos, Nico, vamos, Nico! Este mal parió. Me caigo, me caigo, me caigo. Jota, Jota, suave, Jota. Mano, me tocaba subir, entonces me sacrifico una vida pa' pasarla bien. No, señor. Ya me peguen, me peguen por la colita. ¡Ay! A ver, venga, vamos, vamos, vamos. Bájale un poquito a eso, ¿o qué? ¡Quité! Ahí se queda, Carlos. Marica, no he pasado el primero. Ya, ya, eso, eso. Que me empuje el de atrás. ¡Nueva! ¡Quita son Will, quite! Quite mal pariós. ¡Vamos, sube! ¡Sube, calvocamión! ¡Vamos, te la chupo! ¡Vamos, gracias! ¿Qué haces, Hurtanti, gilipón? No, 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 Jota, Jota. ¡Yo voy bien, yo voy bien! ¡No! Hombre, no me peguen. Tóxica, respeta mi privacidad. ¡No! Yo en revés no soy capaz, huevón. Yo no voy a dar la vuelta ahí. Por eso nos están matando a los indios. Digo, ¿qué? ¡¿Cómo?! Esto fue amenaza de muerte prácticamente. No, 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 la chinga. Jcrack, ¿se puede esperar un segundo, por favor? Ya, lo estoy esperando, pero muévale, por favor. Pero es que mira lo que no sabe ni manejar, de verdad. ¿Para qué mete a ahogar esto, huevón? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahogar Catapi, hombre! ¡Perro! ¿Qué pasó? No, gonorrea, me morí. Nos vemos, gonorreas. ¿Cómo? Y el respeto ¿dónde quedó? De verdad, o sea, uno que espera de los mayores. ¡Respeto! Muy duro. Muy duro. Marica, me va a quedar como jota con esta carrera. ¡Uuuh! Voy de tercero, mi re. ¡Ah, no jodas! ¡Ay! Ya la entendí, de verdad. ¡Ah! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, supercondorito! Marica, lo amo. Vale, papo, rata. Vale, nos fuimos. Echa reversa, echa reversa, echa reversa. Se cayó de primero, que rata. ¡No, Axel! ¡Tus papás son primos! ¡Vamos! Déjalo, déjalo, que aquí lo cojo y lo voy a volver como… Lo voy a volver trapito de cocina a esta hijueputa. ¡Ahí va el parís! ¡Qué p***! ¡Qué p***! ¡Uy! ¡Marica! ¡Pase, Axel! Avanza tú en lo tuyo, de verdad. Yo concentrado aquí de último. Marica, no la puedo creer. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Así! ¡Hasta luego, Axel! ¡Saluda a tus papás, que son primos, mi rey! ¡Marica, eh! En estos momentos me estoy preguntando qué es lo que vamos a sufrir de los tubos, de verdad. Ya cogí el primer checkpoint y no he reiniciado la primera vez. ¡Oh! De los tubos que no sé. Sino que lo que es difícil, para algunas huevitas, hombre, para nosotros es fácil. ¡Puy p***, no, rea! ¡Marica, esto está...! ¡Casi! ¡Vara! ¡Qué p***! Como caen camiones por ahí. ¿Qué pasó? Bueno, ¿y esto qué? ¡In reversa! ¡In reversa! ¡Qué p***! No sé. Ya no entendí. ¡Marica! ¡Qué p***! ¡Ay, marica! ¡Ay, marica! ¡Ay, marica! ¡Ay, marica! ¡Ay, marica! ¡Yo de ahí no me muevo! ¡Yo miro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Son Will, pero sí quedó derecho, güey! ¡Vamoooos, Calvo! ¡Zuuu! ¡De tercero! ¡Vamoooos! ¡Bien! 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 ¡Zuuu! ¡Vamoooos! ¡Ay, quién es ese gorra de trenzas rojas que ve tan pacha, huevón! ¿Qué es? ¿Dele? ¿Qué dele, 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 dele? ¡Uy, pero a esta velocidad de verdad! No está en ninguno. ¡No frenando, marica! ¡Zuuu! ¡Quita de ahí mamagurra! ¡Ah, es frijoles! ¡Hijo de la chica! ¡Tienes de cámara lenta que baila! No, marica, pero este fey, este fey está muy largo, huevón. ¡Qué gurú! ¡Marica, qué gurú! ¡Qué 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 gurú! ¡No! ¡Vamos, lo tengo! ¡Pero esto está muy largo, la ida y la vuelta, eh! ¡Uy! ¡Uy! Papi, Fares allá, pedido, que no se monetiza re chipa, bro! ¡No! 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 ¡Niko! ¡Niko! ¡No! Otra! ¡No! ¡No! No tiene más que hacer, piro. Hágase una paja. No, mi papá está lejos. Ese fue el que acabó de caer ahí. De nada, eh. Cuidado. Así pasa por aquí. Lo tenemos. Mami, si se quede con el carro de la policía. Paquea, perro. La ley. Alguien quedó detenida. Me tocó Dios y Patria. Apago la música de esta mierda que no los escucho. Mano con Q apretada, ¿no? No lo entendí muy bien. Le entendí como culo apretado, pero... Sí, sí, culo apretado. Ay, cómo me voy a caer yo en la moto. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No puede ser que vaya a remontar esto. Axel es muy que buena. Ay, 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 no puede ser. Oh, qué asco. Tiren a Jota, pero ¿este tonto quién es? Cállate, rico. Alcanzando a Jota y un frijolito más salvaje, sapo. Viene y me empuja. No, marica. Ay, me murió. Mano, ¿verdad? No sé, no se puede. ¿Cómo lo hacemos? Estamos muy gordos. ¡Eh! ¡Dice la meta! ¡Me pasé! ¡Vamos! ¡Le gané! ¡Vamos! ¡No! ¡Llegué al cuarto! ¡Por eso! ¡No! ¡Me fui hasta el fondo! ¡No! ¡Ay, le gané! ¡Mucho manco! ¡Mucho manco! ¡Mucho manco! ¡Mucho manco! ¡No! ¡Llegué al cuarto! ¡La predicción estaba en tercero! ¡Me van a matar, huevo! ¡Le gané! ¡Le gané! ¡Le gané! ¡Le gané! ¡No te vengas con él! ¡Mucho manco! ¡Mucho manco! ¡Le gané! ¡Le quedé tercero! ¡Le quedé tercero! ¡Enhorabuena! ¡Para el que votaron por él! ¡Si, jajaja! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal!